Los artesanos colombianos llevan en sus manos historias y tradiciones que plasman en sus creaciones únicas. Cada artesanía lleva presente la lucha por mantener viva la cultura y nuestra esencia como colombianos. En Expo Artesanías, año a año se exalta esta labor artesanal y la importancia de los artesanos para preservar nuestras tradiciones. La edición número 30 de la feria te trae una plataforma digital que apoya a 350 artesanos y que te ofrece la oportunidad de acceder a piezas únicas desde cualquier parte de Colombia. Visita expoartesanías.com, accede a la tienda Expo Artesanías y conoce los más de 12.000 trabajos artesanales ideales para dar un toque único a tu estilo personal, a la decoración de tus espacios o para regalar en Navidad. Navega, elige, compra y recibe una artesanía hecha para ti con el aval de un trabajo logístico realizado por expertos. Con tu compra estás brindando tu apoyo y solidaridad a un artesano, a su familia y su comunidad y aportas a la preservación de nuestro patrimonio cultural. Esta es una feria hecha para ti, hecha para Colombia y hecha para ellos. Conéctate a Expo Artesanías Digital y visita la tienda Expo Artesanías.